Sí, me da gusto, me da mucho gusto. Tenemos en la línea telefónica a Lorena Cuellar, quien también tiene una amplia ventaja hacia la gubernatura de Tlaxcala. Lorena es de la alianza Morena PT, Partido Verde, y Nueva Alianza. Ya hemos hablado con ella también en algunas ocasiones. Lorena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Adela, buenos días. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues aquí muy contenta, muy emocionada de que podamos en poco tiempo servirle a Tlaxcala. ¿Cómo te fue, Lorena? ¿Cómo un primer apunte de la jornada electoral ayer? Así es, pues tú sabes que fueron campañas con tiendas muy complejas. Tuvimos muchos conatos de violencia, que no se habían dado en Tlaxcala jamás. Gente que vino de otros lugares, que pues casi, casi vienen a incendiar a nuestro estado muy fuerte, muy, muy duro lo que vivimos ayer, muy preocupada ayer. Pues para mí no era un festejo, era una preocupación tremenda, tremenda, porque estaba yo con mucha comunicación con Guardia Nacional, con el ejército para el trabajo de, sobre todo de la contención, del cuidado. Se quemaron muchas boletas, muchas urnas, nos quemaron cerca de veintitantas urnas. Y pues fue muy complicado, muy difícil. Sin embargo, la ciudadanía fue maravillosa, salió a descender con toda esta elección. Ya te imaginarás lo que representa para mí esta gran responsabilidad que hoy la gente me da. Y pues muy, muy feliz porque salió casi un 70% a votar. Es altísimo. El pueblo salió, se desbordó, salió a ayudar, salió a contener. Y con mucha valentía estuvieron cuidando, resguardando, pues esos votos que representaban la nueva forma de vida que tendremos en Tlaxcala. Que va a consistir en, brevemente, Lorena, ¿qué tienes pensado? Mira, pues es trabajar con mucha honestidad, que el recurso llegue a la gente, a todos, a todos por igual, que haya lo que requiere Tlaxcala. Desde luego el tema de salud, que nos pasen los medicamentos, que los tengamos equipados, que lleguemos realmente a hacer un trabajo de prevención, que haya seguridad, pero verdaderamente una gran seguridad para Tlaxcala y que, pues, detonemos el desarrollo económico. Eso queremos para Tlaxcala y le tiene que ir bien porque juntos haremos historia, una nueva historia en Tlaxcala. Yo te felicito mucho y celebro que haya otra mujer encabezando un gobierno. Te agradezco mucho y estaremos en contacto, si me lo permites. Muchas gracias, Lorena, virtual ganadora a la gubernatura de Tlaxcala.